Para hallar todo esto, primero vamos a dividir, así que primero va el 13, entre el número que diga, ese viene por aquí adentro, así que el número que diga, ese número viene así, adentro, como aquí hay dos cifras, empezamos con esta primera cifra, como es menor que el de adentro, no alcanza, por eso que el de adentro no alcanza, así que juntamos el de 27, así que como 13, 27, 5 multiplicado con qué número me acerco a 13 sin pasarme, a ver, 5 por 3, 15, sin pasarnos, por ejemplo, 5 por 2, 10, y lo colocamos así debajo para restar, 13 menos 10, 4 por 6, 24, ya restamos, tendría que bajar 28 números, así que no hay ningún número que baje, 4 por 6, ahí termina la división, abajo para restarlos, 27 menos 24 es 3, ya restamos, ahora no quedó 0, si hubiera sido 0, pero como ya no hay número que baje, ahí termina, ese último número, 3, ¿por qué? Cociente, el que quedó por acá, no quedó 0, dividiendo es el que se dividió, residuo es justo ese último número, entre el que dividiste, y listo, el que quedó por acá, adentro, dividiendo es el que se dividió, y divisor es el entre el que se dividió, 4, y listo.